La Virgen va caminando Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y los tienden el romero Los pajarillos le cantan Y el agua se va riendo Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Los penes de plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer